¡Hola a todos! y bienvenidos a otro show de Naked con Dr. Aura y hoy va a ser en español sí, hoy tengo el placer de tener a un invitado en español y como la entrevista de ayer no fue en español, la vamos a hacer hoy en español así que esperamos no tener ningún contratiempo esta vez y para los que están ahí, hola, la entrevista de hoy es en español pero va a ser muy importante ¿Cómo están? Gracias por ver, gracias por su apoyo, por haber compartido Thank you for watching, thank you for your support, for liking, for sharing It's always a joy to be of service to you guys and to bring you good... Oh, my guest is watching. ¡Hola Carlos! Ya te agrego Ahí lo estoy agregando ¡Sí! ¡Oh, qué bien! Esto pasó más rápido que ayer y eso me hace feliz Hoy es Grateful Wednesday ¡Qué emoción! Y vamos a tener con nosotros a un gran amigo mío y él está moviendo allá montañas con su compañía de coaching en Puerto Rico y vamos a hablar un poquito y aprender un poquito más de eso en seguida que él cheque Espero que tengas el teléfono puesto de esta manera para poder agregarte ahora que estamos yendo live ¡Hola Alejandro! ¿Cómo estás? ¡Hola Laura! ¡Saludos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Mira, lo hicimos sin ningún contratiempo! ¡Echo genial! ¡Fácil! ¡Estuve practicando antes que me llamara! ¡Oh! ¡Nos tenías que haber visto ayer con el Dr. Erwin! ¡No, no, no! ¡Lo vi! ¡Lo vi y lo sufrí! ¡Lo sufrí por ti! Oye, pero te felicito porque la elegancia con lo que lo manejaste, el buen humor fue excelente De verdad, cualquier otra persona se hubiese desorientado con la complicación Ya teníamos 25 minutos tratando él y yo ¡Wow! Estábamos a punto de tirar la toalla pero como yo digo, la diferencia entre los winners y los losers son one more step y nosotros dijimos pa'lante ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bienvenido a mi show! Gracias por aceptar esta entrevista y en el estilo de Naked Style por favor, introdúcete para mi audiencia cuéntanos lo que tú quieras contarnos de ti dónde vives, dónde practicas cualquier cosa que quizás nosotros no sabemos ¡Wow! Mi nombre es Carlos Sellés soy quiropráctico hoy en día en San Juan, Puerto Rico como muchos de nosotros fui elegido para ser quiropráctico pues yo no sabía lo que era la quiropráctica hasta que estaba sentado en la primera en la semana de orientación de Life College en aquella época simplemente fue un camino de la vida la recomendación de un amigo de años de universidad que me comentó que yo debería ser un quiropráctico yo no sabía lo que era la quiropráctica él no me supo explicar lo que era la quiropráctica en aquella época yo estaba buscando información sobre escuelas de odontología para hacerme dentista y buscando la D de dentistry en inglés en los libros de universidades de aquella época no existía el internet al lado de antes de la D de dentistry está la CH de quiropráctics ¡Qué suerte! el alfabeto solicité solicité información la primera escuela que responde con la información es Life School of Chiropractic en la época ni siquiera yo creo que todavía no tenía el título de Life College y mucho menos de Life University solicité información lleno un blanco que ellos me enviaron y me envían una carta indicándome que había sido aceptado para asistir a la escuela de quiroprácticas si lo que yo había puesto en la aplicación era correcto y me invitan a visitar la escuela voy a visitar la escuela me encanta el campus yo pude haber tomado una decisión de estudiar en Life College en aquella época basado en el campus porque a mí nadie me explicó lo que era la quiropráctica muy distinto a lo que hacen hoy hoy en día pues los estudiantes los candidatos a estudios van y se le explica en detalle tienen una orientación completa de un fin de semana a través de Life Leadership Weekend una oportunidad fantástica que yo no tuve salgo de visitar la escuela conecto con quien hoy es una de las personas más valiosas en mi carrera profesional se llama Bruno Weilhaber un suizo que en aquella época estaba visitando Life igual que yo como un estudiante un potencial estudiante y él es quien me explica la filosofía quiropráctica a mí como se explica la filosofía quiropráctica en tres minutos y cuando yo escuché aquello por primera vez tomé una decisión de vida de que esto es lo que yo siempre estuve buscando esto satisface y contesta todas las preguntas que yo tenía de vida y de salud no solamente de salud de vida y de salud y al otro día di el depósito para iniciarme en Life University me gradué en julio del 94 comenzó a trabajar en Puerto Rico un Puerto Rico donde habríamos tal vez unos 15 quiroprácticos solamente en aquella época no habían oportunidades de empleo o sea yo reconocía mi necesidad de trabajar para otro colega para ganar experiencia antes de lanzarme a mi propia práctica pero esas oportunidades no existían en el Puerto Rico de la época esto es 1994 y me veo en la única con la única opción de comenzar práctica solo y aquello fue catastrófico catastrófico aquello fue como decimos en Puerto Rico ver las moscas pasar en la oficina mi oficina estaba y está en un área que no es un área comercial es un área principalmente residencial por lo tanto no teníamos ningún tipo de flujo vehicular o de personas que entraran a nuestra oficina y fue la invitación de un colega amigo al primer seminario de coaching que yo asistí la que transformó toda mi vida profesional fuimos de atender cero personas en aquella oficina a correr una oficina a través de doctores asociados en solamente cuatro años de gracias gracias al coaching y a la mentoría nosotros operamos en Puerto Rico una práctica manejada a través de asociados desde mi cuarto quinto año en práctica eso el claro pues uno está orgulloso porque es el trabajo y la intención que uno le ha puesto pero yo sé que tú sabes igual que yo que si no hubiese sido por la mentoría de nuestros maestros y tú y yo compartimos mucho de los mismos maestros nada de esto hubiese sido hubiese sido real con los años el desarrollo de nuestra oficina y el manejo de estos asociados induce a que colegas locales me soliciten que le enseñe a ellos lo que yo había aprendido de mis maestros y ahí desarrollamos P.O. Point Management que es nuestra compañía de consultoría y seminarios aquí en Puerto Rico con los años influenciamos principalmente colegas en Puerto Rico te diría que al momento de un 15 a un 18% de los colegas de Puerto Rico han sido clientes de nosotros o sea que hemos tenido el honor de influenciar con material de desarrollo comercial de oficinas quiroprácticas al colega local y hoy en día nos lanzamos con la tecnología al mundo ¿no? al mundo hispano a través de lo que conocemos como Kiro Hub que es nuestra plataforma digital en el internet a través de la cual presentamos todo nuestro conocimiento comercial y no solamente te brindamos el apoyo digital en internet sino el apoyo de consultoría también combinamos lo digital con la consultoría directa entonces significa perdón significa que cualquier persona puede hacer coaching con ustedes en cualquier parte de Sudamérica de cualquier sitio latino porque me imagino que toda tu información está en español sí yo soy completamente bilingüe Puerto Rico como sabes es un país principalmente bilingüe podríamos decir no obstante yo he tomado la decisión profesional de manejar todo mi material en español o sea que nos lanzamos a Iberoamérica tenemos clientes en España tenemos clientes en México tenemos clientes en Chile tenemos clientes en Perú todo a través de las redes digitales entonces wow eso está genial felicidades gracias yo sabía que estabas en el proceso pero no sabía cuando eso se lanzó yo sé que iba a ser un éxito sabes que hoy en día pues el tema de la promoción en Facebook se puede regionalizar y tal vez no tenemos mucho interés de promocionarnos en los Estados Unidos continental y por eso no ves mucho de ello pero sí lo hacemos en España y en los países de Centro y Suramérica wow sí porque en verdad obviamente yo tengo la oportunidad de hablar con toda clase de quiroprácticos y quiroprácticos que están en diferentes niveles como personas estudiantes etcétera y todo y sí la mayoría de los estudiantes y la mayoría de los quiroprácticos recién salidos están asustados en verdad porque justo lo estaba hablando con Doctor Cordero que ahí gracias a Dios le tienen implementado un programa de business que lo hizo Green Design y que parece que se gradúan con por lo menos con algo de conocimiento que tú y yo no tuvimos no 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 y que hubiera sido hubiera sido de gran bendición para nosotros pero no lo tuvimos entonces hoy en día a mí me parece tan primordial que la gente empiece con un coaching y con algún sistema que puedan implementar desde muy temprano sería genial hasta que hicieran algo para los estudiantes latinos que puedan empezar como que en un membership de alguna manera y tener acceso y implement y enchufarse con gente que le está yendo bien porque la mente es muy poderosa eso es yo lo que trabajo con Genniker es la sublutación mental y la sublutación mental que a veces todos estudiantes tienen residuos graduados es grande y no nos podemos decir que se están graduando con 300 mil dólares de deuda no podemos ni comprender eso nosotros dos así que hay que entender lo que parece sería genial algo así para los estudiantes es parte de la visión para nosotros el nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma Kirohub un producto que va dirigido a ese paso el lanzamiento entre la carrera académica y la carrera profesional el que ocurre la academia yo recuerdo claramente y si los recursos que le presentan de carácter comercial a los estudiantes hoy en día es mucho superior a lo que intentaron en nuestra época pero recuerdo claramente en mi época estar sentado en el curso de Dr. Willis que era un curso tal vez tú lo tomaste que era un curso de business pero en ese momento yo estaba más preocupado por pasar boards que por ningún concepto y recuerdo el hablar de tantos elementos valiosísimos que simplemente me pasaban por encima de la cabeza y me went over my head como dice el americano yo no estaba listo para escuchar eso no fue hasta que hasta que hasta que nos encontramos en un punto tan difícil en nuestro inicio en nuestro inicio de práctica y darnos cuenta que no sabíamos que no sabíamos donde entonces yo estuve listo para recibir este conocimiento nos topamos con situaciones bien difíciles como consultor y estoy seguro que a ti te encuentras con esto todo el tiempo los recursos que se le están presentando al estudiante son valiosísimos pero crean una falsa idea de que están preparados para la vida profesional y el ser expuestos a buena información y tener la práctica son dos cosas bien distintas ciertamente yo creo que el escenario número uno y más valioso para un joven profesional es simplemente trabajar con otro colega por uno o dos años nosotros probablemente nosotros nos puede tomar unos seis meses lograr que uno de nuestros doctores asociados conozca todos nuestros procedimientos pero es solamente después de un año que puede tener la experiencia completa porque por ejemplo nuestras recomendaciones de cuidado en la mayoría de los casos son de un año o más por lo tanto si el colega no está conmigo durante un año o más no va a ver a ese paciente correr su ciclo de cuidado completo es verlo ir de cuidado agudo a cuidado correctivo de cuidado correctivo a cuidado de mantenimiento a cuidado de bienestar y ver a esa persona engranarse como parte de la cultura de la oficina pero eso tiene que ser hecho con la persona correcta no necesariamente porque el colega tiene una buena una buena oficina sabe enseñar no necesariamente porque porque sea su filosofía está alineada con la tuya significa que ese colega tiene sistemas en su oficina para manejar un asociado apropiadamente y que aprendan en el tiempo razonable o sea que en el escenario que la persona no consigue el joven colega no consigue el colega correcto con quien trabajar o el mentor correcto entonces está el modelo del coaching que sabemos que hay muchísimas opciones hoy en día simplemente la persona tiene que estar abierta a aprender y a trabajarlo gracias esa palabra tan valiosa porque en verdad todo lo que vale la pena viene con trabajo y así va a ser ya sea con tu cuerpo con tu mente con tu práctica con tu relación y todo va a tomar trabajo no se va a hacer así como magia y después aparece y así se va a quedar no 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 que le podríamos decir a los por ejemplo si alguien nos está oyendo que está ahorita teniendo problemas en su práctica que está frustrado y no tiene que ver con la cantidad con la filosofía como lo mencionaste con el skill es decir como ellos ajustan o como pueden comunicar el mensaje pero están perdidos y están al punto de decir mira aquí llegó la tira tiro la toalla y hasta aquí llegó y gracias a hola Sulema a Roberto te queremos mucho también eres fantástico y gracias por ayudarnos a mandar el mensaje we love you Roberto que le podríamos decir a esta audiencia que nos puede estar oyendo que puede estar ahí y yo no te puedo decir que yo no he estado ahí yo también he estado ahí así que yo me relaciono y he sido muy franca con mi camino y yo no puedo decir que no por eso es que obviamente he tenido mucho coaching en mi vida pero que le podemos decir ¿cuál puede ser el primer paso para empezar a esta persona como que este lifeline que se le pueda tirar a una persona para que se aguante y no suerte la cuerda completa? mira tengo que tu pregunta me inspira a tal vez dar unos pasos atrás antes de llegar a contestártela y esto me toca el corazón porque es una de las cosas como consultor que que más me toca en no saber correr el negocio de la quiropráctica puede destruir toda la filosofía quiropráctica que tengas en tu corazón si tú vas a tu oficina lleno de filosofía quiropráctica para compartir con el mundo y no sabes recibir esa paciente como estuvo enseñando estuvo en otro en otra plataforma que estuvo enseñando Turelli en estos días si tú no sabes hacer un buen reporte de resultados si tú no sabes manejar ese paciente en todas sus situaciones a lo largo del cuidado ese paciente no se va a quedar contigo si ese paciente no se queda contigo tú no vas a evidenciar no vas a poder ver los excelentes resultados clínicos por la cual la quiropráctica es famosa y de momento estás en una práctica donde lo único que tú ves mejorar son los dolores de espalda no ves al asmático mejorar no ves a la persona con migraña mejorar no ves a la persona que sufre hace años de ataques de pánico de recuperarse de sus ataques de pánico no ves a la mujer con problemas de menstruación graves que no ha podido tener hijos resolver sus problemas de menstruación y tener hijos y de momento la persona más filosófica del mundo lo ves convertirse en un en un quiropráctico musculoesqueletal y tú y yo los conocemos cuántos amigos no tuvimos tú y yo en la escuela los que los quiroprácticos más filosóficos del mundo y de momento en la vida profesional cinco o seis años después son lo único que le interesa tener dolor de cuello y de espalda sé por experiencia que es porque no saben correr su oficina y lograr que el paciente elija mantenerse con ellos suficiente tiempo para poder ver esos cambios eso a mí me toca me toca tan profundamente y acá en Puerto Rico sabes que la isla es chiquita todos nos conocemos lo vemos cuando conectamos con colegas de otros países donde el tema del negocio quiropráctico no está tan desarrollado como en Estados Unidos tienen un corazón y una filosofía que es envidiable para aún para mí con los años que llevo en esto pero simplemente el aspecto de cómo manejar esa oficina no está presente es bien importante y la escuela no tiene el tiempo para enseñártelo la escuela puede tener la mejor intención de enseñártelo eso ha mejorado muchísimo a través de los años sé que Life tiene muy buenos muy buenos programas sé que Sherman tiene muy buenos programas pero hasta que no sales a la calle y lo adquieres la experiencia a través de una persona o simplemente contratas a una persona que te tome de la mano para ayudarte es muy difícil eso sí eso sí es muy cierto entonces definitivamente hay que hay que buscar yo siempre le estoy porque me parece que tenemos que dar tips para todo para todo el mundo hay quizás alguien que nos esté oyendo en este momento que no tenga financieramente la manera de contratar a un coach y yo siempre digo bueno aunque sea en contra búscate una persona en que tú puedas bounce ideas back and forth una persona que tú quisieras ser como esa persona y aunque sea tengas ese mastermind tienes que tener alguien ya sea a una persona a un círculo a una comunidad alguien que te apoye porque esto no es fácil ¿para qué lo vamos a decir? yo nunca lo he dicho es fácil es constante y más si estás lidiando con seguros si estás lidiando con permiso y estás lidiando con 30 mil cosas que te pueden que te pueden llenar y en verdad ocultar un poco esa luz apagar un poco la luz que no nos deja brillar y impactar las vidas que tú soñaste impactar y tú sabes no sé cómo se dice el legacy que tú quisieras el legado el legado gracias Carlos viste me está olvidando el español también y en ese punto ¿qué tú crees que es lo primero que se debería ver cuando estamos en esa posición de que tenemos problemas en la oficina si no tenemos la posibilidad en ese momento o como le decimos a la gente si no tienes el dinero para la salud hoy lo vas a tener que sacar después igualmente para el show si no deberías hay que invertirlo porque tu vida depende pero si no lo tienes y no quieres tomar esa decisión ¿qué es lo primero que deberías hacer? You have to reach out tienes que alcanzar como tú acabas de mencionar sea algún algún colega algún colega amigo que tenga algún algún nivel de éxito en su práctica y mucho cuidado porque la definición de éxito varía hay tantas definiciones de éxito como seres humanos hay en el planeta o sea que tenemos que ver cuál es la definición de éxito de esa persona y de igual manera sabes Aura yo nunca he rechazado un cliente de consultoría por razones económicas nunca lo he hecho he despedido clientes por malas actitudes y he despedido clientes por no querer trabajar y he despedido clientes por tener pobres éticas de trabajo personales y morales pero nunca nunca he rechazado yo creo y me atrevo a hablar por la mayoría de los consultores me atrevo a hablar por la mayoría de los consultores que si tú le muestras interés levantando el teléfono y llamando a un consultor llamando a un coach establecido esa persona mejor que nadie va a saber cómo poderte ayudar para que logres ser tu cliente o que esa persona te pueda ayudar nosotros hemos ¿cómo? ¿cómo nos hemos ayudado a personas que han estado lo triste de esta situación y tú eres coach también es que te llaman en el peor momento exacto te llaman cuando están aplicando para bancarrota te llaman cuando están te llaman saliendo de la cárcel porque no podían pagar la manutención de los hijos claro y hemos hemos ayudado a decenas de personas en esas situaciones pero solamente logramos ayudar a los que están genuinamente interesados en progresar a veces las personas tienen que tocar al fondo antes de poder de salir de esa situación el fondo es una bendición Carlos siempre hay una bendición en el fondo claro yo te lo digo yo el fondo es una bendición yo soy amiga del fondo yo le digo hola ¿cómo estás? aquí de nuevo aquí de nuevo no le tenemos que tener miedo al fondo pero sí a veces son las que nos hacen despertar y saber que si no ponemos la acción nadie lo va a hacer por uno eso es una yo creo que la elección de vida más grande que yo he visto que no importa lo que pase en mi vida si no lo hago yo si yo no hago lo que ese coach me está diciendo si yo no sigo las recomendaciones de esa persona nada va a cambiar todo viene de mí y va a venir a mí de esa manera yo creo que la elección más grande que le puedo compartir a nuestros oyentes es que tienen que make a decision make a decision and reach out for help alcanza solicita ayuda solicita ayuda si la persona vuelve al tema de la práctica ¿sabes? hay un elemento de cuántas personas no has recibido tú en la oficina que no tenían los medios económicos para ayudarlos y hay mil maneras de que un paciente pueda responder por su cuidado por ejemplo cuando yo atendía pacientes se hicieron excepciones económicas en mil ocasiones mi única solicitud es que ese paciente tenía que ser estricto con su tratamiento si el paciente iba a faltar una visita tenía él que llamarnos a nosotros para reprogramar su visita y hubo personas que no subieron a aprovechar esa oportunidad y hubo personas que todavía son pacientes de nosotros y a través de los años sus situaciones económicas cambiaron y pudieron costear su cuidado y todavía son pacientes nuestros pero fueron personas que en cada paso del camino mostraron aprecio por nuestro servicio lo mismo ocurre con el coaching y con la consultoría si la persona está necesitada por ayuda y genuinamente está dispuesta a trabajar ¿cómo no? ¿cómo no vamos a ayudar a esa persona? máximo cuando nosotros conocemos el potencial económico que tiene esa persona que si hace lo que le estamos enseñando tarde o temprano no solamente va a tener dinero para pagar por nuestros servicios sino que va a tener dinero para proveer un gran estilo de vida para su familia y más importante que eso hacer mucho bien por la comunidad y ayudar a otros porque no podemos dar lo que no tenemos si en verdad tú quieres ayudar a los demás te tienes que ayudar a ti primero porque si no tienes tú que dar ¿qué vas a dar? eso es muy muy importante y yo sé que te pueden ¿dónde te pueden encontrar? nosotros nuestra página principal es Keto Hub mitad español mitad inglés Q-U-I-R-O-H-E-U-B Keto Hub yo lo pensé con Keto con C ajá Keto Hub estamos en Facebook a través de Pivot Point Management Keto Hub y en mi página personal Carlos Carlos hace yes estamos a sus órdenes solamente a un messenger una llamada un mensaje de texto es tan fácil conectar hoy en día perfecto entonces tú trabajas individualmente con la persona ¿verdad? o tienen que firmar un contrato largo cuéntame un poquito todo depende de la situación nosotros a través de la plataforma de Keto Hub tenemos clientes que compran a veces un solo producto por ejemplo hay un cliente que se acerca a mí y lo único que quiere aprender es hacer un dinner talk fantástico puede comprar la versión base que simplemente es nuestro producto en internet que está desde la A hasta la Z cómo hacer un dinner talk con los videos explicativos el video mío profesionalmente grabado con cómo yo hago el dinner talk todo ese material o puede pagar el plan premium donde no solamente recibe el video sino que recibe coaching directo mío y estamos desde 30 días antes de 30 días antes del evento del dinner talk estamos semana 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 ayudándolo hasta que se hace el evento y entonces le damos seguimiento al evento que es tan importante una semana después programa bien incompleto aprovecho para compartir contigo en la manera en que hemos conectado con clientes en España en Centro y Sur América en muchos de estos países si este tipo de evento se hace no se conoce mucho que entre los mismos colegas no se saben que se están haciendo porque a veces no es como en Puerto Rico es tan chiquito que todos nos conocemos todos sabemos lo que estamos haciendo pero en otros países como Chile como España el quiropráctico está tan distante uno del otro que no necesariamente saben que eventos están haciendo que ha sido tan bonito tan bonito enseñarle por ejemplo a nuestros clientes chilenos a hacer un dinner talk y los resultados los resultados que posiblemente resultados superiores a los que tenemos nosotros en Puerto Rico con ese tipo de evento lo mismo con los screenings el tema del screening tú sabes que en Estados Unidos es un tema trillado porque todos los quiroprácticos en Estados Unidos han hecho screenings a través de toda su vida ya tú estás en el centro comercial ves al quiropráctico y cambias de pasillo para no porque sabes de qué es que te va a hacer el quiropráctico de qué te va a hablar el quiropráctico pero esa no es la historia iberoamericana no se hacen no se hacen son muy pocas personas muy pocas personas las que participan en eventos de como son los screenings yo le llamo mi traducción es actividad de cernimiento espinal es el nombre la traducción que le tenemos al español entonces el potencial que tienen en estos países es el mismo potencial que tuve yo cuando comencé a trabajar en el 1994 tal vez tú te acuerdas de esto yo sé que para esta época tú serías estudiante todavía porque aunque tú y yo coincidimos en la escuela tú estabas en el programa de bachillerato en qué año tú te graduaste yo entré al programa a live entré en septiembre del 93 y me gradué diciembre del 97 ves ya yo llevaba tres años trabajando cuando tú te gradúas en la época en que yo me gradué querían hacer en Canadá y en en Canadá y en Australia querían hacer los final screenings ilegales y en Puerto Rico se le estaba pegando la misma fiebre querían hacer tú te imaginas la quiropráctica sin screenings yo no estoy diciendo que es la actividad de mejor gusto ni tiene que ser la mejor ni es para todas las personas pero es una de las maneras más básicas que tiene cualquier colega o un joven o un joven profesional para lanzar para impulsar su práctica de sus comienzos y mantenerla imagínate cuánto cuánto hemos 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 progresado no obstante en aquella época la razón por la que lo querían hacer ilegal era porque nadie los hacía en Puerto Rico y cuando empezamos a hacerlos nosotros pues llamó tanto la atención y ya estaba el ruido de Canadá y estaba el ruido de Australia que querían ilegalizarlas que entonces eso pegó acá en Puerto Rico afortunadamente llegó a ningún lugar en aquella época nosotros íbamos al centro comercial y evaluamos 90 personas producto de un solo screening 25 años después eso ha cambiado ahora mismo el mismo evento donde hacíamos 90 evaluaciones ahora hacemos 18 hacemos 20 pero bueno es una excelente manera de alcanzar la comunidad y una excelente manera de ayudar a gente que está sufriendo y no sabe qué es lo que hace el quiropráctico esa misma oportunidad que tuvimos nosotros oportunidad que suena como irreal hace 25 años atrás es la que tienen los colegas en Iberoamérica ahora mismo y el que es increíble porque es tan chilenos yo estuve hablando con este doctor chileno y él me estaba contando en verdad es increíble lo que está pasando allá es tan chilenos y la gente está tan necesitada es hambrienta la gente está hambrienta por este conocimiento está hambrienta por los milagros está hambrienta y en estos países me parece tan lindo que allá no es para dolor de espalda y cuello muy poco para cambiar la salud radicalmente allá es una forma de vida es algo que se implementa para vivir mejor para curar las enfermedades es una cosa increíble y muy bonita que en verdad hemos perdido un poco aquí en esta obra colegas tan comprometidos tan comprometidos tan centrados en su filosofía quiropráctica colegas que inician su carrera con esa visión y es invariable no ciertamente inclusive yo veo esto y no no deja de inspirarme que son los países latinoamericanos o iberoamericanos los que van a llevar la quiropráctica al próximo nivel el nivel al que nos dirigimos son los países iberoamericanos los que van a los que van a los que van a hacerlo y es por esa por esa certeza que tienen y ese nivel de filosofía que sabemos que flaquea para no explicar de otra manera flaquea en Estados Unidos y en sus territorios por toda y hay su razón histórica para ella eso no está ni siquiera mal acuérdate que el puertorriqueño y estoy seguro que tú te identificas con esto también el puertorriqueño siempre ha sido un lazo entre lo que es Estados Unidos y lo que es Latinoamérica me refiero a por ejemplo en la música en cultura en arte en teatro en cine y lo mismo ocurre con la quiropráctica el puertorriqueño o el latinoamericano que es radicado en los Estados Unidos tenemos la capacidad de ver los dos escenarios podemos ver el escenario latinoamericano claramente y podemos ver el escenario americano y es obvio que todo lo que ha ocurrido y ocurre en los Estados Unidos con la quiropráctica tiene que haber ocurrido para que la quiropráctica esté donde esté en Estados Unidos a los americanos les tocó desarrollar la profesión a los americanos les tocó ver la profesión dividirse las batallas todo eso ha sido indispensable para que hoy en día hayan escuelas en España para que hayan escuelas en otros países del mundo sin eso no hubiese ocurrido pero recalco mi punto de que mientras más converso con los colegas de Iberoamérica son los iberoamericanos o son los latinoamericanos los que van a a impulsar nuestra profesión al próximo nivel en mi experiencia no cabe duda de eso wow wow definitivamente estoy emocionada por eso porque nuestros países lo necesitan si conoces de quiroprácticos en Venezuela que estén haciéndolo bien por favor pásame el número me gustaría me gustaría saber quién porque hay tantos y hay tantos no si tienes clientes allá que sepan en verdad cómo cómo tratar al paciente cómo tratar una solución y cómo hacer un care plan que sea de por vida me gustaría saberlo eso sí deberíamos tener como que un formulado donde pongamos los nombres de todos estos quiroprácticos para nosotros poderles referir porque aquí en Miami especialmente tenemos pacientes de todas partes y a mí siempre me preguntan y no tengo a quién uno que otro aquí en Argentina o en Chile uno quizás en Colombia pero en verdad no tenemos claro así que pásame los datos que yo los quiero tener con gusto con gusto te comento una de las cosas que yo nunca me imaginé nunca me imaginé nuestra postura como consultores es ayudar a colegas y aclaro esto mi postura como quiropráctico privado es straight son quiroprácticos straight con una práctica basada en subluxación vertebral cuidado quiropráctico de bienestar y a largo plazo y familiar ese es nuestro foco pero la carrera profesional nos ha llevado a aprender todas las disciplinas y nuestro acercamiento como consultor es ayudar al colega independientemente de su filosofía tal vez uno de los elementos más importantes para mí cuando conecto con un cliente por primera vez es aclarar definir cuál es su filosofía y entonces apoyarlo con su filosofía entonces podemos nosotros ayudamos colegas que son músculos esqueletales al igual que ayudamos quiroprácticos que son completamente straight eso me sobra experiencia para ayudar a colegas con ambos rangos lo que nunca me imaginé que iba la satisfacción que iba a obtener como consultor es la satisfacción de ver un colega músculo esqueletal que cuando empieza a correr bien su oficina empieza a ver milagros quiroprácticos en su práctica y recordemos que el milagro quiropráctico no es el dolor de espalda que se fue estamos hablando de todo lo que no tiene que ver con dolor de espalda que mejora bajo el cuidado quiropráctico y este colega que era estrictamente un colega músculo esqueletal abrir los ojos y decir Carlos a mí nunca me dijeron en mi escuela a mí no me enseñaron que esta era la quiropráctica y de la noche a la mañana basado en procedimientos de management transformarse de un colega músculo esqueletal a un colega straight y de bienestar no por un movimiento comercial no por dinero no por presión por resultados clínicos que más bonito que eso que más bonito que eso bueno ese es tu legado cariño gracias por ese legado ese es un buen legado fíjate yo creo que eso yo siempre enseño con Get Naked que todas nuestras riquezas no las llevamos en el corazón y depende de cuántos corazones nosotros cambiamos ¿verdad? esas son las riquezas que valen y las que en verdad nos podemos llevar a la otra vida porque el resto se queda aquí y yo creo que nosotros como quiroprácticos tenemos un regalo que darle a la gente y si cuando cambiamos vidas para lo largo eso es parte de nuestro legado así que te felicito por todo lo que ha hablado que ya mencionamos que vayan a Carol Hub yo lo voy a chequear porque estoy segura que de ahí mucho puedo aprender y siempre estoy en aprendizaje porque si queremos enseñar tenemos que seguir aprendiendo y yo soy muy partidaria de eso si nos quieren contactar nos pueden hacer mensajes aquí nos pueden contactar por Facebook aquí ya dijimos carolhub.com doctoraura.com lo que necesiten aquí estamos para servirles porque yo hago estas entrevistas solo para nadie me está pagando por esto ni tú ni nadie vamos a quedar bien claros pero yo lo hago para poder bendecir a otros con este conocimiento y que juntos podemos lograrlo y muchas gracias por haber compartido este miércoles conmigo saludos a tu bella esposa quiero entrevistarlos a los dos porque quiero hablar de cómo tienen una relación tan chévere que esta es mi taza de café que difícil tenemos que hacerla tenemos que hacer eso definitivamente sin duda es un cariño se te quiere de gratis igualmente saludos a todos mis puertorriqueños allá que los adoro a todos esos colegas que no los veo hace rato y pues siempre los estimo muchísimo y me dejas saber a quién es el próximo que debo entrevistar en español ah tremendo sí 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 por favor déjame saber y muchas gracias a todos comparten esto con sus colegas que habla hispana denle like denle comment and share porque sharing is caring bueno tremendo los quiero mucho chao gracias te veo ahora gracias excelente bye siempre